Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Seguimos haciendo Mapuchito Noticias, vamos a hablar con la dirigente de Ulter, Sandra Escheroni. Sandra, buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, un saludo también a toda la audiencia. Bueno, ustedes plantean una jornada de protesta en función de que no alcanza el ofrecimiento que ha hecho la Administración de Carreras. Sí, de Ulter, nuestro Congreso ha decidido rechazar la propuesta salarial y una medida de fuerza que empieza en el día de hoy, 48 horas. También en esto, articulando con otros sindicatos estatales, yo creo que eso es más que importante. Hoy le estamos diciendo al Gobierno Provincial, con nuestro rechazo y con las medidas de fuerza, que la propuesta no cierra, que el Gobierno Provincial quiere hacer una nueva propuesta salarial que contemple, digamos, lo que estamos planteando desde las organizaciones gremiales, que tiene que ver con una propuesta que supera el proceso inflacionario y al mismo tiempo tener en cuenta los tiempos, ¿no? Porque la propuesta que nos iba haciendo el Gobierno Provincial, la primera punta que nos propone de aumento, que es un 6%, la vamos a estar cobrando recién en el medio ambiente, ¿no? Cuando ya el gobierno Provincial ha evaluado nuestro salario. Sandra, ¿cómo va a ser la jornada protesta con la húter en la calle también? Húter y Guiate vamos a estar en tres centros de concentración y movilización, uno ahí en la capital, en la localidad de dentro, con uno de Marino, Ché, y un policía, y que tengo con Roca, donde vamos a estar concentrando en los tres lugares, en el segundo año, a las 10, 30 horas, para movilizar. Y luego, en un acto, en cada uno de los lugares, donde, bueno, los oradores vamos a estar en dosis de intercambio en las técnicas organizaciones públicas. De acuerdo, hemos podido recoger el Gobierno, estaría diciendo que no podría modificar el ofrecimiento, más allá de lo que ya les ha dado a conocer. Si el Gobierno se mantiene en esta postura, ustedes profundizarán. Especial Marcas Propias de la COPE. Tapas de Empanadas Cooperativa, 75 pesos. Choclo en Granos Cooperativa, 110 pesos. Cooperativa Obrera. 40 años de trayectoria. La importancia también de un ícono del rock nacional, que ha pasado generaciones enteras. 40 años de trayectoria, lo decías vos. Le ha cantado en las épocas más oscuras, ha hecho canción, y está en el inconsciente colectivo de toda la sociedad. ¿Vos decías? Seguro. Lo conozco de que era así. No, no era tanto. Pero nos conocemos prácticamente hace 40 años. Sí, él empezó en el 81 y lo debo haber conocido en el 82 y el 83. ¿Ya está listo? ¿Lo presentamos? Sí. ¿Sí? ¡Colón! Amigos queridos, con el corazón y con ustedes, Miguel Mateo. Con el corazón, a las 10, 30 horas, aprovechamos este, tu, tu, este, este espacio para, para comunicar, para que el equipo pudiera, y decir, de bien, para evitar que las cosas están bien, hay una nueva administración, y, también, cualquier usuario de arte, de música, y, de música, y podamos, estar en la calle, nuevamente, para visitar, y, 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 nuestro reclamo. Sandra, gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes por el contacto, un abrazo. Un abrazo tan pronto. Hablábamos con la vigente de Hunter, Sandra, y Chironi, quien confirmó, que junto a ATE, o se movilizan, entre otros puntos, de la Roca, en San Carlos de Belgoche, también, aquí, en la capital provincial. Carnesería La Diagonal, tenemos para ofrecer, carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros, las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba, carnesería, la diagonal, 2020, Facebook, carnesería, la diagonal, WhatsApp, 2920, 478710, dirección, Garrone 30. Bicicletería Marcelo, amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios, además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada, te asesoramos, porque somos ciclistas igual que vos, visitanos sin compromiso, en 7 de marzo, 176 de Patagones, o en caseros 1314 de Viedma, Bicicletería Marcelo. Metalúrgica Sao Cor, somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado, comunicate al 292015, 15 30 80 27, o encontrarnos en Facebook como Sao Cor, o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro, porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina.